Bien, bien, ya, mis pequeñitos de segundo básico, bienvenidos y bienvenidas, el día de hoy nosotros vamos a revisar la actividad que les dejé, que es una actividad del ciclo de la vida, recuerden que nosotros ya empezamos a hablar sobre el ciclo de la vida, bien específico, el objetivo de hoy es comprender la metamorfosis, ¿y qué es la metamorfosis? Es un cambio en la forma, es un cambio biológico, ya, de un ser vivo en el que cuando nace, a cuando llega a la vida adulta, esos cambios son muy evidentes, muy marcados, o sea, el animalito cambia rotundamente en su forma, en su estructura, ¿ya? Porque recuerden que nosotros en la clase anterior hablamos del ciclo de vida, hablamos de que en la diferente etapa el animalito desde que nace hasta que muere va pasando por cambios hacia la adultez, pero la metamorfosis es algo, es un cambio más allá, es un cambio más rotundo, ¿ya? Entonces, la metamorfosis en el ciclo de vida, antes tenían que mirar el esquema del ciclo de vida de la rana, recuerden aquí que nosotros hablamos de que la rana tiene esta característica de que nace por huevo, luego es un renacuajo, y a medida que va creciendo, si se fijan en la imagen, en la idea que usted pudiera mirar la imagen, le van saliendo las patitas hasta que se transforma en adulto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando es un renacuajo, vive en el agua, medio acuático, y necesita tener una colita para desplazarse por medio del agua, y cuando es adulto, cambia su hábitat al terrestre, y ahí necesita patas para poder caminar, entonces, por eso, chiquillos, tenemos acá este cambio tan marcado de la rana, ¿ya? Porque son distintas las formas estructurales de su cuerpo que necesita para vivir en el agua, que para vivir en el agua, entonces, eso también se puede ver a través de su forma, de su estructura, ¿ya? Y por eso cambia tanto la rana. Aquí, chiquillos, tenían ustedes que recortar las imágenes y ordenarlas. Yo les puse este circulito que representa el ciclo vital para que se fuera usted orientando, para que fueras mirando y te fueras dando cuenta, ay, ¿cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cuál va al último? ¿Ya? Porque yo sé que a algunos les puede costar acordarse, entonces, por eso la Miss les puso esta imagen, ¿ya? Para que se acuerden. Entonces, aquí está el ciclo vital de la rana, y tenemos estas cuatro imágenes. Pregunta, preguntona para ustedes. Si nosotros ordenamos desde que nace hasta que es adulto, ¿cuál imagen debería ir primero? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 4. La 4, ¿cierto? El número nace por huevo. Es o-vi-pa-ro. Por lo tanto, usted debió haber recortado esta imagen, tu-tu-tu-tu-tu, y haberla puesto aquí, ¿cierto? Si usted hizo eso, ponga su ticket, revísese. Muy bien. Después, ¿cuál imagen iría? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. La 3. ¿Por qué la 3? ¿Por qué esta? Porque no tiene patas. Porque ya no está adulto. Está en su etapa de niñez. Porque no tiene patas. El compañero, eso, que el compañero habló primero, a guardarse que hay que respetar los turnos. Bien, mi amor, excelente. No tiene sus patas traseras, por lo tanto, recordemos que cuando es más pequeñito, no le salen sus patitas para poder desplazarse. ¿En qué hábitat? En el agua. En el agua, excelente. ¿Alguien llegó? Bienvenida. ¿Quién? A ver, ¿qué llegó? Llegó, ya sé que llegó el licente, el licente, el licente. ¿Y quién es Javier Aneira? ¡Ah! ¡Ah! Ahí va. ¿Cómo? El Ramiro. ¡Ah! Sí, el Ramiro. ¡Hola, Ramiro! Y ahora los 3. Bienvenido. Entonces, estamos revisando la guía. ¿Ok? Bien, entonces, dijimos, primero los huevitos, segundo, esta tercera imagen donde tenemos el renacuajito sin patitas, ¿cierto? Para poder desplazarse en él. ¿En dónde? Agua. ¡Agua! Después, ¿cuál sería la tercera imagen? ¿Esta de aquí o esta de abajo? ¿La de arriba? La de abajo. La de abajo, fácil, ¿cierto? La de abajo. Y aquí tenemos nuestras primeras patitas que empiezan a salir. Y miren qué chiquititas las patitas de adelante, empiezan de a poquito a salir. Entonces, esa sería la tercera imagen. Y la última imagen que deberíamos colocar acá abajo sería a la rana adulta. Rana adulta, ¿cierto? Bien, este, mis pequeñitos, es el ciclo vital de la rana. Ya, así es como esta ranita va creciendo, se va desarrollando hasta transformarse en adulto. Recordemos que también hablamos en la clase anterior que cuando se transforma ya en adulto, se junta con una hembra y los animalitos procrean nuevamente nuevos animalitos, nuevos hijitos, como usted quiera decirlo. Ya, entonces... A mí se me pasó y corté esto. Lo bueno es que pude imprimir la otra parte. ¡Ah! Corta hasta al revés. Ya, bueno, en el cuaderno igual lo puedes ordenar, eso igual se puede arreglar. Entonces, mis niñitos, vayan revisándose, esta era la primera imagen, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya, o sea, estaban todas al revés, ¿ok? Vamos con esta. Ciclo vital de la mariposa. Tenías tú que mirar aquí. Aquí había un torpedo, una pista para que tú pudieras hacer tu trabajo solito. Por eso la mis te dejó esta pista aquí, ya, para que no tuvieras que estar pidiendo ayuda y pudieras tú trabajar de forma individual. Fijarse, huevo, larva, pupa, mariposa. Aquí tenemos todo el ciclo vital de la mariposa, ya que hace metamorfosis. Entonces, recorta las imágenes y ordenalas. Esta es... ¿Cómo se llama esta fase? La pupa. La pupa. ¿Qué se llama esta de acá? Larva. ¿Qué se llama esta de acá? El huevo. El huevo. El huevo es la primera imagen que ustedes debieron haber puesto, ¿cierto? Primero el huevo. Si usted hizo eso, póngase un ticket. Después del huevo, ¿qué vendrá? ¿Vendrá la mariposa? No, la larva. La larva, excelente, la larva. La larva va aquí. Muy bien. ¿Han visto ustedes alguna vez una en la vida real? No. 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 Ah. La viste en la televisión, pero yo no. ¿Una amarilla? No. ¿No? Ah, yo sí, ya he visto. Son bonitas, son felitos. ¿Mis? Hola, qué lindo. ¿Sí? Quería hacer una pregunta. ¿Cuál? Que sí, después de la, si después la podemos pintar. Por supuesto que sí, sí, maravilloso si la pinta, mejor aún. Sí, sí, sí. Mejor aún porque así se va a ver con más colores, más bonito, después se va a acordar más fácil porque lo pintó. Si usted lo quiere pintar, píntalo nomás. ¿Ya? Bien. Después de la larva, tenemos acá dos imágenes que nos quedan. Nos quedan. ¿Cierto? La pupa y la mariposa adulta. ¿Cuál vendría? La pupa. La pupa. Muy bien. Recordemos que también hablamos en la clase anterior de que ustedes también pueden escuchar hablar de crisálida. Y crisálida se refiere a este estado también, ya a las de la pupa. Entonces crisálida o pupa tienen relación con la misma fase, ya que es cuando se mete en un... ¿Y capullo? En un capullo, muy bien. Para poder hacer su proceso de cambio, ya su proceso de metamorfosis. Aquí adentro es cuando se transforma en adulta y le aparecen sus alitas. Ya aquí dentro de esta pupa ocurre todo el cambio que es fenomenal. Y bueno, finalmente sería la... Mariposa. Mariposa. ¿Cierto? Muy bien. Vaya revisándose, ok. Ley, por favor, se va revisando. Bien, me reviso. Bien. Ahora yo les quiero pedir algo. Demos un segundo. Ya terminamos de la visión de guía. Voy a dejar de presentar. Dejar de presentar, voy a colocar acá. Y detener la visión.